El 2 de mayo será la fecha límite para cumplir con la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas ante el Servicio de Administración Tributaria SAT. Posterior a esta fecha, los contribuyentes podrían ser acreedores a sanciones. Mauricio Medina Rodríguez, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Guanajuato III, explicó que esta prórroga se debe a que el 30 de abril, que debería ser el último día para presentar la declaración anual, será domingo. Además, el lunes sería día inhábil. El 2 de mayo es la fecha límite para presentar esta declaración anual. ¿Esto por qué? Porque se prorroga el plazo en virtud de que el día 30 de abril, que es cuando concluye, es domingo. Y el primero de mayo, pues sabemos que es inhábil, por lo tanto nos vamos hasta el día 2 de mayo. Es cuando se va a llevar a cabo la presentación como último día de la declaración anual. ¿Qué regímenes fiscales van a presentar la declaración anual? Bueno, serían sueldos y salarios de personas físicas o asimilados a salarios. Puede ser también actividades empresariales, puede ser acciones o dividendos, pueden ser también los que tienen intereses y también puede ser el régimen simplificado de confianza. Mauricio Medina recordó que los regímenes que deben presentar su declaración anual son sueldos y salarios de personas físicas, actividades empresariales, acciones o dividendos, intereses y régimen simplificado de confianza y requieren contar con su RFC, así como con su contraseña o firma electrónica. Y estos regímenes fiscales tienen la obligación de presentar la declaración anual. ¿Qué requieren para presentar la declaración anual? Dos cosas, tener RFC y tener contraseña o firma electrónica, la contraseña para ingresar al portal del SAT. ¿Para qué nos sirve la contraseña? Pues es con la que entramos al aplicativo de la declaración anual y a través de este aplicativo es donde la vamos a estar presentando. Ahora bien, en caso de que a través de la declaración anual me dio un saldo a favor, hay que tomar en cuenta varias situaciones. La primera es, si yo tengo hasta 10 mil pesos de saldo a favor, lo puedo hacer con la contraseña y también lo puedo hacer con la contraseña desde 10 mil hasta 150 mil pesos, siempre y cuando ya tenga precargada mi cuenta clave interbancaria, que es a donde me van a depositar el saldo a favor. Asimismo, puntualizó que se podrán deducir gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, gastos por incapacidades o discapacidades, colegiaturas, transporte escolar, pago de seguros, aportaciones extraordinarias a Afores, así como lentes graduados hasta por 2.500 pesos. De la misma manera, comentó que en caso de tener alguna duda, se puede acudir al módulo del servicio al contribuyente o resolverla a través del portal del SAT o a través del teléfono 562-722728. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.